Máquinas, jala, jala Chau, luco, papaya acá Voy a buscar la vagancia, en coche nos fuimos a un banco Y le metimos cañón, la plata y un rey, nos llegamos Nos sigue la policía, un tiroteo grande se está armando Pero tenemos un piloto que acelera y acelera, pasa cambio Nos escapamos de la gorra, ni un tiro logran pegarnos Soltamos al rey, tiramos a tal nosotros, deliramos Nos compramos una flor de piedra, y yerba brava para fumar Mala fama tenemos en el barrio, la dama gratis que není va Nos compramos una flor de piedra, y yerba brava para fumar Mala fama tenemos en el barrio, y a pul queremos estar Y esto es, jala, 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 jala Mala fama tenemos en el barrio, y a pul querés que není va Voy a buscar la vagancia, en coche nos fuimos a un banco Fuimos a un banco y le metimos caño La plata y un reheno nos llevamos Nos sigue la policía, un tiroteo grande se está armando Pero tenemos un piloto y acelera y acelera, pasa cambio Nos escapamos de la gorra y un tiro logra pegarnos Nos soltamos al reheno y la plata nosotros deligamos Nos compramos una flor de piedra y hierba brava para fumar Mala fama tenemos en el barrio, cada más gratis que en el IVA Nos compramos una flor de piedra y hierba brava para fumar Mala fama tenemos en el barrio y a full queremos sentar Nos compramos una flor de piedra y hierba brava para fumar Mala fama tenemos en el barrio, cada más gratis que en el IVA Mala fama tenemos en el barrio, cada más gratis que en el IVA Mala fama tenemos en el barrio, cada más gratis que en el IVA Mala fama tenemos en el IVA Mala fama however, cada más gratis que en el IVA